Bueno, ahora seguimos con la segunda parte de nuestro programa y aquí vamos a anunciar otra posibilidad de ver y de recorrer en la planta alta, en un sector central van a estar Giura y Giura, las arquitectas, Giura y Giura hermanas que llevan adelante musas. Algo muy particular, muy exquisito, todo lo que tiene que ver con sillas y sillones. Estuvimos con una de ellas, porque la otra se borró. Giura y Giura, ¿cómo surge esto, Rosana, de tener este negocio tan particular? Bueno, esto empezó, nosotros somos dos hermanas que somos socias en la profesión y pusimos este negocio que funciona en el mismo lugar donde tenemos el estudio de arquitectura y bueno, surgió en el año 98 como para poder agregar otro rubro al estudio. ¿Nació así, como especialistas en sillas o esto fue decantándose hasta volverse así? No, nació al principio, había sillones de tapicería y había algunos objetos de oficina. Después con el tiempo incorporamos mucho más lo que es diseño, de diseño de firma, como para tener un poco más de que tenga que ver con nuestra profesión. Bueno, el 90% te diré, o un 80% de nuestros clientes son arquitectos, que traen a sus clientes. Entonces son personas que conocen de diseño, que conocen los objetos que tienen que ver con los popes del diseño. Entonces incorporamos más esos objetos. Tenemos algo de oficina, pero muy poco. En Santa Fe hay muchos negocios que venden sillones de oficina. Y entonces lo que tenemos tiene que ver con sillones de diseño. Cuando ustedes seleccionan los modelos, ¿van siguiendo la tendencia, la moda, lo que la gente le pide? Porque hay una variedad impresionante acá. En silla lo que es metálico, ahora viste que hay una incorporación de una moda retro. Volvieron los viejos modelos de los años 50. Entonces, bueno, sí, ahora hay importadores o hay buenas fábricas argentinas, incluso en el interior de la provincia, que tienen buena fabricación de sillones metálicos, con buena calidad de cromado. Nosotros tenemos la representación exclusiva de una firma rosarina. Somos las únicas que vendemos esa mercadería en Santa Fe. Y después lo que es en sillas de madera, sí, se sigue más la tendencia, pero también tenés en sillas de madera lo que es más tradicional. Sillas de tapicería, de estilo, que responden a un estilo determinado y que son eternos en la moda. También la tapicería se adapta a la elección del cliente. Sí, vos podés elegir la tapicería que nosotros ofrecemos, que es la que nos da la fábrica. Y si no, nosotros le damos al cliente la opción de elegir la tapicería que quieran y se lo hacemos tapizar del color que quieran, se ilustra del color que quieran y se tapiza con la tela que quieran. A pocos días de Espocón vimos ahí ya todo lo que recibiste embalado para presentarlo como novedad. ¿Qué vamos a ver? Sí, hay mucha mercadería que nosotros fuimos hace poco a ferias a Buenos Aires y compramos una mercadería que no teníamos, incorporamos. Bueno, eso lo vamos a presentar en Espocón. Y después lo otro, estamos esperándolo porque por supuesto como todos los arquitectos hacemos las cosas sobre las horas. Pero bueno, pienso que vamos a llegar bien y bueno, con un buen stand chiquito, pero diseñado. Bueno, a ver, en la vida, todo el día, durante años, ¿cómo es la convivencia de las dos hermanas? Luchando en las obras, teniendo este negocio, me imagino que también relaciones familiares que llevar adelante, ¿cómo es eso? Sí, nosotras dos trabajamos mucho las dos. Tenemos trabajos en la relación de dependencia. Yo soy arquitecta de un banco, Analia da clase en la facultad, es tesorero del Colegio de Arquitectos. Pero bueno, laboralmente nos entendemos muy bien, muy bien. Analia es mucho más emprendedora y yo acompaño, me sumo al proyecto. Pero bien, bien, trabajamos mucho y tenemos mucho trabajo como arquitectas. Bueno, entonces el negocio, no te digo que es con lo que nosotros vivimos y lo que nos genera nuestro mayor ingreso, pero bueno, es un rubro importante y trae gente, trae clientes que tienen que ver con la profesión. Hay gente que viene a elegir el juego de comedor y pregunta si nosotros nos dedicamos a la arquitectura y bueno, y viceversa, exactamente. Bueno, un mensaje para tu hermana que no quiso salir a las cámaras y te va a ver por televisión, mandale un mensaje. Ella es la de la idea de presentarnos a la Expo.com, es la idea de este horario para que ustedes nos vengan a filmar y es la primera que se borró. Ella, bueno, hoy se fue a dar clase, parece ser, bueno, y me dejó a mí que yo no quería salir a las cámaras. Un saludo para la otra gilienda. Saludos, saludos a mi hermana que se va a llevar un porcentaje de las ganancias. ¡Gracias!